Gracias, buenas tardes. Previo a su sepelio, se ofició una misa de cuerpo presente en la capilla A de la funeraria Blandino. El sacerdote Carlos Santana, quien ofició la misa, pidió un cese de la violencia. Lamentó que al parecer este tipo de casos no sensibilizan a los responsables de detenerla. En tanto, parientes indicaron que las huellas de Herarte quedarán en el corazón de su patria. Ojalá que ya no vuelva a haber otro dominicano que perezca a causa de la violencia. Creador de la gran gara del carnaval, el espectáculo más grandioso que ha tenido este país, que durante más de 30 años reunirá a miles de jóvenes talentosos de la provincia. Previo a la misa de cuerpo presente, sus hermanos solicitaron detener las especulaciones en torno a su muerte y dejar que las autoridades hagan su trabajo. Trae uno, y está otro que le está, anda prófugo. Y la, trabaja con Pintico que allá también la, creo que la están investigando. Pero en concreto no tenemos nada. ¿Cuál es la situación? Porque estamos desesperados. Tenemos una incertidumbre y estamos tan acongoados que, imagínense, han asesinado a una persona que no solo era querida aquí en Santiago, ni en la capital, ni en el país. Luego de la misa, sus restos fueron trasladados al sector La Joya, frente a un mural que la alcaldía de Santiago plasmó en honor a sus aportes. Aquí grupos carnavalescos les rindieron un homenaje. Nosotros le hagamos memoria y que el carnaval de Santiago, a partir de este momento, no tenga una esfera de ausencia de luz. Luego de este homenaje, sus restos fueron conducidos al cementerio El Ingenio para darle cristiana sepultura. Destacamos que la alcaldía de Santiago declaró la tarde de este miércoles de duelo municipal. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno al estudio.